Así como te estoy corriendo, ve dile al joto que te dio la droga que te corrí, dile. Bueno, esto a mí, ya ves que te metiste al baño con él. Córrele, ve y dile. ¿Te metiste al baño con él? Yo nomás iba al baño con Karim y las hermanas. Evidencias hay. Ve y dile al joto que te corrió la verga por su culpa, muévele. Bueno, porque te lo estás... Porque si voy le rompo su madre, ¿eh? Ay, sí, yo no sé. Muévele, muévele. ¿Y que si tú te bendiga? No, a mí que Dios mío me bendice. Muévele, ten, mira, ahí está. Ya no somos nada. Bye. No, hermanas, es que la verdad, ahora que vaya y le diga al chico ese que le dio la droga que por su culpa terminó mi relación. Dice el mejor la... Y, hermanas, es que me da... Se puso bien violento, hermanas. Y yo sé que esto es así, pero de verdad, gracias por estar conmigo. Yo, yo... Ay, ni modo, a mí me vale, me vale que se haga público esto, pero prefiero a que me digan, matan a la Kimberly y nadie supo el por qué. Así de plano. Tranquila, ¿dónde está? Ahorita le voy a marcar a Wendy para que venga por mí, porque sí me da miedo estar aquí. No, 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 no.